Esclavo del espejo, sal de la oscuridad Muéstrame tu rostro ¿Qué pasa? Dime una cosa ¿Quién es en este reino la más hermosa? Como desees Maldición, Leia ¿Cuáles son vuestras órdenes? Busca un lugar que esté apartado En el que pueda coger flores Sí Y allí tú la matarás Como desees No No ¡Noooooo! Dime, espejo, una cosa. ¿Quién es ahora la mujer más hermosa? ¿Cómo deseéis? ¡Silencio! ¡Traidor, ingrato! No se ofusque Tezael, no subestime el poder del reverso tenebroso. ¡Gracias por ver el video! ¡Amen! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!